Música Siembren los niños ideas buenas aunque no las entienda Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerla florecer en su corazón María Montessori, campaña, más sonrisas, menos maltrato infantil de Alpavision Noticias Música Mediante un evento especial los neimanos recordaron el aniversario número 35 de la muerte del ex ministro de justicia Rodrigo Lara Frustrados debates de control político en el Consejo de Neiva por ausencia de funcionarios El Huila cuenta con 396 mil millones de pesos para financiación de proyectos OCAD, Ciencia y Tecnología En deportes Delegación deportiva del departamento trabajan para llegar a Juegos Nacionales El cuadro Güelen se buscará sumar en el encuentro antiindependiente Medellín Al cierre, Comunidad exige intervención de la alcaldía de Neiva Para evitar que uno de sus habitantes destruyan los jardines de la vía peatonal conocida como Rumichaca En tecnología, ahora podrá visualizar ideas de decoración de interior a través de aplicación HomeStyler Alpavision Noticias, la mejor y más completa información Presenta Mónica Herrera Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias, la verdadera opinión Los neivanos recordaron la lucha trascendental que lideró el ex ministro de justicia Rodrigo Lara Contra el narcotráfico y conmemoraron su aniversario número 35 de fallecimiento El evento protocolario se llevó en la mañana de hoy en la plazoleta de la gobernación del Huila Con la asistencia de dirigentes sociales, empresariales y políticos Quienes expresaron sus ideas sobre el inmolado líder que luchó drásticamente contra el narcotráfico en los años 80 35 años del magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla 35 años de reflexiones acerca del estado de la democracia La lucha contra el narcotráfico La búsqueda de generar un país más justo, más equitativo Un país mejor Aquí en el Huila estamos trabajando fuerte en esa dirección Pero sin duda alguna el llamado es a seguir uniendo esfuerzos entre todos Para lograr avanzar en ese legado a las nuevas generaciones Insisto, de derrota de la pobreza, la miseria, la exclusión y la indiferencia Durante la exaltación de la vida y obra de Rodrigo Lara Bonilla Se llevó a cabo un reconocimiento a las personas que luchan contra el flagelo del narcotráfico Entre ellas, José Napoleón Villamizar Quien recibió un pergamino y una medalla por su lucha contra el consumo de drogas en la región y en el país Recordamos con nostalgia pero también con mucha fe Al tener presente, al tener hoy más que nunca vigente la figura de Rodrigo Lara Bonilla Su lucha contra el narcotráfico, su lucha contra la corrupción, su lucha por la justicia social Yo creo que un ejemplo a seguir que debe mantener presente sus ideales En el acto se realizaron algunas condecoraciones por parte de las autoridades El Consejo de Neiva rechaza la ausencia injustificada de los secretarios a los debates de control político Sin embargo, los citantes han enviado la documentación a los órganos de control para que se investiguen Debido a que no se presentan los encargados de las dependencias de la Alcaldía de Neiva No se ha podido desarrollar los debates programados en el Consejo Ya ha pasado con la gerente de la S, Carmen Emilia Ospina La gerente de Empresas Públicas Las Eivas, el secretario de Cultura, entre otros Se ha presentado esto en varias ocasiones Algunos de ellos con digamos que la inasistencia justificada Como por ejemplo es el caso del secretario de Cultura Que el día de ayer nos argumentó que estaba hospitalizado Pues ya vamos a revisar bien obviamente el tema de la incapacidad Porque tampoco cualquier excusa puede ser válida Nos pasó lamentablemente con la gerente de la S, Carmen Emilia Que simplemente manifiesta que tiene digamos cosas por hacer Como si el Consejo fuera la última de sus prioridades en la agenda Entonces son cosas que son realmente lamentables Debido a la inasistencia injustificada Los calvildantes han notificado a los órganos de control Junto a los documentos de presuntas irregularidades Para que den inicio a investigaciones Porque esto según nuestro reglamento es causal de mala conducta Y ello lo está investigando la Procuraduría Y en algunos casos pues yo he invitado a los concejales Y lo voy a seguir haciendo A que tomemos las medidas puntuales y específicas Que el caso amerita Por ejemplo con la inasistencia de un secretario Esa es justificación es causal ya para moción de censura Entonces yo le he hecho la invitación a los concejales A que si es el caso en la próxima inasistencia De los secretarios que ya han fallado una vez Tenemos que volver a citarlos Y en caso de que no pues yo mismo me voy a poner en la tarea De presentar la moción de censura Para que de alguna forma ellos entiendan Que esto no es digamos un capricho Sino que estamos es invitándolos a que rindan cuentas De que está haciendo la administración Cada una de las dependencias A pesar de que el alcalde ya conoce las acciones De los secretarios No se ha pronunciado ante el cabildo Sin embargo es responsabilidad del jefe De cada dependencia rendir cuentas Ante la corporación A corte del 31 de marzo El Huila cuenta con 396 mil millones de pesos Para proyectos OCAD Ciencia y Tecnología Con el fin de ejecutarlos El gobierno departamental y los diferentes ministerios Trabajan articuladamente con los municipios A través de recursos de regalía Los diferentes municipios del Huila Logran financiar los proyectos Por esa razón la gobernación del Huila Los diferentes ministerios Trabajan articuladamente con los municipios Para que puedan obtener el presupuesto Y la financiación de sus proyectos OCAD Aproximadamente 396 mil millones de pesos A corte del 31 de marzo Se tienen en estas cuentas financieras Del orden nacional, departamental y municipal Entonces estamos trabajando Arduamente con los municipios De la mano con planeaciones departamental Planeación municipal Como también con los ministerios De transporte, el ministerio de agricultura Como también el de vivienda Y el de educación Para poder nosotros acercar al gobierno nacional Hay municipios que ya cuentan Con un amplio presupuesto de regalías Para la ejecución de proyectos Tienen más de 20 mil millones de pesos En su cuenta de regalías Como AIPE Cerca también del municipio de Palermo Como también muy significativo Los recursos que tiene Acevedo Entonces tenemos que nosotros Dar las herramientas y orientar Y apoyar a los municipios Para poder que se acerque el gobierno nacional Poder tener esos proyectos Poder tener al director de regalías Y casualmente del departamento del Huila Aún los municipios tienen tiempo Para presentar sus proyectos Sin embargo, es necesario Que estén bien estructurados Para que se garantice La adjudicación de recursos El rector encargado Rindió cuentas de la vigencia 2018 De la Universidad Surcolombiana Logros a nivel académico Y mejoramiento de infraestructura Hacen parte del informe En la rendición de cuentas De la Universidad Surcolombiana De la vigencia 2018 Obtuvo importantes resultados En materia académica Como la acreditación institucional Ese es quizá uno de los elementos Importantes para destacar En ese momento La universidad recibe La acreditación de alta calidad La acreditación institucional De alta calidad Por cuatro años Considerábamos nosotros Que teníamos como derecho A una acreditación de más años Se interpuso un recurso De reposición Pero definitivamente El CNA Mantuvo la decisión Que por ser la primera acreditación Para la institución Se iba a mantener Los cuatro años A partir de allí Entonces La universidad Comenzó a evaluar Fundamentalmente Todas las recomendaciones Que hizo el CNA Para poderlas Incorporar Al plan de desarrollo Y en ese tema Hemos estado trabajando Desde el mismo momento En que nos dieron La acreditación Hasta hoy Asimismo Se amplió la oferta académica A nivel de posgrados Está en trámite El registro calificado De la maestría En derecho público Y una maestría En arte Se creó La carrera De antropología Que comienza a funcionar En este año Esa carrera De antropología Va a tener sede En Pitalito Y en Neiva Originalmente Se va a trabajar En Neiva Con la carrera De antropología Los dos primeros años Y posteriormente Esa carrera Se traslada Para Neiva Para Pitalito Comenzamos dos años En Neiva Y luego la trasladamos Para Pitalito Ya está la oferta académica Ya Estamos pendientes De matricular Los primeros estudiantes Y ese fue todo Un proceso Del año pasado Porque crear una carrera Pues no es Un trabajo Que se haga De la noche a la mañana También lograron Invertir En el mejoramiento De la infraestructura De las diferentes sedes De la institución La asamblea Del departamento Del Huila Clausuró el primer periodo De sesiones ordinarias De la vigencia Del año 2019 Tres de los cinco proyectos De ordenanza Presentados por el gobierno Seccional Obtuvieron el respaldo De la Duma departamental Y pasaron para ser Sancionados Por el gobernador Carlos Julio González Villa El balance No es tan positivo En materia vial Hay muchas dificultades En las zonas apartadas En los municipios Apartados De la capital Hay muchas dificultades En materia vial Por lo tanto Yo pensaría Que ahí el gobierno Está fallando Nos estamos rajando En materia vial En materia de Restaurantes escolares Igual De igual manera Aquí hemos recepcionado Mucha información De los municipios A través de los concejales De los líderes De las asociaciones De padres de familia En las quejas Recurrentes En la prestación Del servicio De restaurantes escolares El presidente De la Duma departamental William González Henao En su intervención Entregó un balance De los proyectos aprobados En el primer periodo De sesiones ordinarias Del 2019 Ordenanzas Que son importantes Para el departamento Ese es el propósito De esta asamblea Es el propósito Del gobierno departamental Pero seguimos siendo optimistas Yo esperaría Que repito Que al cabo Al finalizar este año Las metas Ojalá se hayan propuesto Es una preocupación mía Como presidente De la asamblea departamental Por eso se están llamando A debates Por eso se están llamando A los secretarios De las distintas carteras Para que den un balance Sobre cada una de las metas Del plan de desarrollo Adicionalmente Y por unanimidad La asamblea Aprobó recursos Para el fortalecimiento De la nómina De los maestros Y mejoramiento En el servicio De la conectividad De varios centros educativos Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Y encuentre las emisiones De Alpavision Noticias Información institucional de interés Soporte técnico Y servicios comerciales No olviden también Seguirnos a través De nuestra fanpage Como Alpavision Noticias Neiva Hacemos una pequeña Pausa comercial Y al regreso Más información A ti que eres madre Y te queremos premiar Te mereces unos días De descanso Al lado de una persona especial Alpavision HD Sorteará para el mes De las madres Un espectacular viaje Al eje cafetero Con tiquetes Y estadía incluida Solo debes ser usuaria De Alpavision Y diligenciar Los siguientes datos Nombre completo Dirección Barrio Teléfono Recorta esta página Y depósitala En la urna Ubicada En Alpavision HD Aplican condiciones Y restricciones Super Cristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Super Cristal Noticias Deportes Entretenimiento Los grandes eventos Lo mejor de la televisión En Neiva y Elvila Canal 2 Alpavision HD Te llevamos en el corazón Yo soy Canal 2 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 Y a partir de este momento llega Wendy Vaquero con toda la información deportiva. Wendy, adelante. Gracias Mónica, bienvenidos a los deportes Alpavisión Noticias. Las selecciones huilenses trabajan para cumplir la meta de llegar a Juegos Nacionales y aumentar el número de medallas obtenidas en los años anteriores en estas justas. La preparación de todas las delegaciones del departamento han sido constantes y de la mano de especialistas para lograr los objetivos en Juegos Nacionales. Trabajamos con un grupo en el Centro de Rendimiento Deportivo Profesionales que aplican las ciencias del deporte con el ánimo de mejorar el rendimiento de cada uno de los deportistas y es una evidencia clara que sí hemos logrado un avance bastante preponderante con todas las disciplinas que maneja el Huila. También tienen una gran aceptación todos los de discapacidad. De hecho, esta semana salen para Medellín al último clasificatorio las ligas con discapacidad cognitiva, la liga con discapacidad física y la liga con discapacidad de parálisis cerebral a tratar de buscar más clasificación para los deportistas nuestros en paranacionales. La idea es mejorar la ubicación a nivel nacional en comparación con las participaciones anteriores. En el 2015 el Huila ocupó el puesto 18 de Juegos Nacionales. La meta del señor gobernador, el doctor Cal Julio González Villas, en su plan de desarrollo es puesto 15 a nivel nacional. Eso conlleva que nosotros tenemos que doblar la cantidad de medallas. Si obtuvimos dos, pues tenemos que tener unas cuatro medallas de oro en Juegos Nacionales. Y evidente, efectivamente lo hemos conseguido. Si los Juegos Nacionales se hicieran en la fecha de hoy, nosotros les podremos dar al departamento de Huila 5 o 6 medallas de oro. Las elecciones de todas las disciplinas que aspiran llegar a los Juegos Nacionales continuarán con el proceso de conseguir cupos en las competencias clasificatorias. En la jornada 19 el cuadro huilense se enfrentará ante Independiente Medellín en la ciudad de la Eterna Primavera. Allí buscará sumar puntos para poder alejarse del descenso. Atlético Huila jugará su último partido en condición de visitante en este primer semestre de la Liga Águila y será ante Medellín, que se ubica en la casilla 12 con 22 unidades. La idea es seguir trabajando y seguir sumando. Nos quedan, yo les dije a los muchachos, son 12 de 12, tenemos 6. Ahora descansar y pensar en el próximo rival, que es Medellín. Rival supremamente duro, difícil en Medellín. Entonces vamos a trabajar para eso, para poder sacar un resultado positivo y seguir sumando, que es la idea nuestra de terminar colocando al Atlético Huila en una mejor posición en la tabla. Corregir las fallas que se tuvo en el partido del Once Caldas, que aunque fue un resultado positivo, siempre se busca mejorar los errores en cada encuentro. Empezamos a entregar más la pelota y de un momento a otro nos vimos en nuestra área. Yo les decía a los muchachos, hay que coger la pelota, cojan la pelota. Cojan la pelota, porque nosotros entrenamos todos los días lo mismo. Nosotros entrenamos la posesión del balón en zona 3, sin oponentes. Y dele, 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 finaliza y vuelve a la posición. Y una, dos, tres y después les vamos colocando oponentes. Entonces yo les decía a los muchachos, y se nos olvidó, se nos olvidó. No se nos puede olvidar. Este partido será el día de mañana, primero de mayo, en el Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, a las 8 de la noche. El equipo de la categoría infantil de la Sonhuila se enfocan para poder destacarse en el torneo departamental de fútbol. Hasta el momento, ellos ya se ubican en una muy buena posición en la tabla. El equipo de la Sonhuila categoría infantil se prepara de cara al torneo departamental, donde tiene la participación de diferentes equipos de todos los municipios. El equipo de la Sonhuila llevó aproximadamente tres meses haciendo un proceso muy bonito con la categoría infantil hombres, masculino, y entrenamos en el monumental, la cancha monumental sintética, y en la cancha destapada los colores, lunes, martes y jueves. Y los sábados y domingos participamos en torneos, en donde nos inviten. El equipo se prepara para este torneo que recién inició, ya va en la segunda fecha, y ocupan un buen lugar en la tabla. En el torneo departamental llevamos tres fechas, yo logré inscribir dos equipos, para darle la oportunidad a aquellos niños que pronto son nuevos, y todavía no están en un nivel técnico elevado, entonces se les ha dado la oportunidad para que también participen. Y tengo el equipo base, que es el equipo donde están ya los niños más avanzados, y con ese grupo, pues hasta la semana pasada, antes de Semarajante iba en el primer puesto, pero pues perdí con otra huilca, 2-1, y quedé, voy de segundo en la tabla. El profesor Zamaca, como lo conocen en las canchas de la ciudad, espera que este equipo llegue hasta las instancias finales. Patinadores del departamento participaron en el festival de patinaje que se realizó en Gigante. Conozcan el balance de estas justas. Se trató del primer festival recreacional departamental de escuelas de formación y clubes de patinaje que se realizó en Gigante con patinadores de algunos municipios del departamento. Aproximadamente 400 deportistas disfrutaron de estas competiciones, cumpliendo con éxito las expectativas de la liga de dicha disciplina. A cada deportista se les entregó una distinción por la participación de ese festival. Clubes como Correcaminos, DSA, Orgullo Pita, Pacandé, Utra Huilca, La Guagua Palermo, Campo Alegre, San Sebastián de la Plata, Tesalia, Fort Element y Fénix de Garzón, entre otros municipios, se destacaron durante la jornada. Esta ha sido toda la información deportiva. Vamos a una pausa comercial y ya continuamos con más información. Alpavisión HD, ahora para mejorar el servicio al cliente, cuenta con Call Center. Reclamos, solicitud de servicios, llámanos solo al 863-1219. Alpavisión HD, más cerca de ti. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Gracias por continuar con nosotros en Alpavisión Noticias. La calle Sestá es una vía emblemática para los habitantes del barrio Calisto-Leiva porque allí vivió y murió Rumichaca. Por esta razón es peatonal y está adornada con un hermoso jardín. Sin embargo, uno de los habitantes destruyó una parte. Veamos de qué se trata. Para la comunidad del barrio Calisto-Leiva, la calle Sestá es una de las vías peatonales más emblemáticas debido a que ahí vivió y murió Rumichaca, personaje importante en la historia cultural de la región. Por lo tanto, es una cuadra que cuenta con coloridos jardines. Sin embargo, uno de sus habitantes destruyeron una parte. José Antonio Cuellas Rumichaca, conocido popularmente como Rumichaca, escúsenme la redundancia, residió acá en esta peatonal que ustedes están viendo hasta los últimos días, el día de su muerte. Sí, hay un funcionario de la alcaldía, no me acuerdo bien el apellido, un funcionario de la alcaldía, él fue el principal, el que en un puente tumbó las materas, nos pidió permiso a la alcaldía, fue abusivamente, hizo personalmente con otro vecino que tiene también vehículo y nos tumbaron las materas y la pusieron vehicular y ya han sucedido varios accidentes aquí en la peatonal. Según un informe del POT, la vía aparece como peatonal debido a sus medidas. Los habitantes aseguraron que cuando esos habitantes parqueaban sus carros, los delincuentes se escondían detrás de los mismos y atracaban a la gente que pasaba. Se presentaron problemas, primero hubo un vehículo dando reverso porque como es una vía peatonal, es muy angosta, de 5 metros, cogió a un niño lesionándolo, los ladrones se esconden en medio de los carros, han atracado a vecinos, los carros se parquean, no puede otro vehículo pasar, como ocurrió una vecina que inquilina, traía su trasteo, había un vehículo, no dio permiso el vecino de quitar su carro para que entrara con el trasteo, entonces se han presentado dificultades. Solicita el apoyo y la intervención de la alcaldía de Neiva para evitar que los habitantes inconformes nuevamente vuelvan a destruir las jardineras que están reconstruyendo. En Alpavision Noticias conozcamos los indicadores económicos. Dólar, 3.247 pesos con 72 centavos, subió. Euro, 3.627 pesos con 42 centavos, bajó. Café, 93 centavos de dólar, subió. Petróleo WTI, 63 dólares con 47 centavos, bajó. Durante una nueva jornada de atención fueron recibidos 55 habitantes de calle Neiva, quienes recibieron de los servicios que ofrecen a través de las brigadas de salud. Las brigadas de salud para los habitantes de calle son jornadas diseñadas especialmente para brindar una atención íntegra a las personas que se encuentran sin hogar y en la mayoría de los casos sumidos en un oscuro mundo del consumo de sustancias psicoactivas. En el balance de estas jornadas durante este año 2019, se han realizado cinco jornadas en diferentes comunas, microcentro, comuna 4, comuna 1, comuna 9, que tenemos proyectada para esta semana en toda la avenida Circunvalar y toda la avenida Avenida La Toma. Realmente para el programa ha sido gratificante tener un impacto muy positivo tanto para la comunidad como para el habitante de calle. Esta oferta de servicio abarca los aspectos de salud, belleza, alimentación y aseguramiento. A su vez, los habitantes de calle tuvieron una jornada de sensibilización sobre su situación actual para incentivar a ellos con voluntad de resocializarse a través de las rutas de atención dispuestas para estos casos. Hacemos una búsqueda activa del habitante de calle en todas estas comunas vulnerables o con mayor presencia de habitante de calle con el objetivo de sensibilizarlo, de rescatar su derecho dentro de la identificación y afiliación y que esté vinculado a un régimen de salud, ya sea en cualquier condición en que se encuentre. Dada la situación de nuevos habitantes de calle que fue evidenciada durante la brigada de salud, el programa de casa de apoyo al habitante de calle reforzará sus jornadas de rescatando vidas, haciéndolas extensivas a más sectores de la ciudad para continuar menguando este fenómeno social, dando una mano amiga a aquellas personas que tanto lo necesitan. ¿Deseas ver cómo se verían los muebles y objetos decorativos en tu casa antes de comprarlos? Easy Home Home Styler te permiten visualizar ideas de diseño de interior. ¿Deseas ver cómo se verían los muebles y objetos decorativos en tu casa antes de comprarlos? Easy Home Home Styler te permite visualizar ideas de diseño interior. Con la aplicación Home Styler simplemente toma una foto con tu dispositivo móvil de tu espacio para transformar en habitaciones de diseño virtual. Prueba colores de paredes, objetos decorativos y productos de muebles de marcas reales. Obtén ideas y encuentra inspiración de impactantes proyectos, consejos y tendencias de diseño interior. Elimina las conjeturas de remodelar tu hogar. Easy Home Home Styler Pon modelos de muebles 3D de alta calidad en tus habitaciones. Borra los elementos existentes para probar nuevas ideas. Cuelga lámparas de tu techo. Visualiza diferentes combinaciones de productos. Observa cómo los modelos realistas de tapetes, pinturas, espejos y otros objetos de marcas reales se ven en tu espacio. Obtén inspiración, asesoría y retroalimentación. Explora el streaming de diseño para ver imágenes, artículos, cómo hacerlo y más. Comparte tus diseños con amigos y familiares por Facebook y correo electrónico. Con Easy Home Home Style vuélvete un diseñador de interiores. Luego de una masiva convocatoria a los 37 municipios del departamento del Huila se realizó la gran final del concurso Los Huipas Tienen Talento. Luego de las eliminatorias realizadas en cada uno de los municipios y la semifinal en los municipios de Pitalito, Garzón y Neiva se llevó a cabo la gran final de este importante concurso liderado por la policía Huila que contó con categorías como canto, baile y artística. Acompañados de una gran cantidad de público y de las principales autoridades del departamento los finalistas realizaron sus presentaciones ante un destacado jurado los cuales resaltaron las habilidades, destrezas, arte, creatividad y finalmente el talento de los participantes. En la categoría de canto el primer lugar se lo llevó el niño Jonathan Steven del municipio de San Agustín. Por su parte en la categoría de baile el ganador fue la agrupación Sensación La Boyana del municipio de Pitalito y finalmente en la categoría artística el ganador fue Juan José Muñoz del municipio de Acevedo. Antes de despedirnos recuerden que no se pueden perder el gran concierto de música de despecho que será emitido por el canal 2 de Alpavisión mañana 1 de mayo a partir de las 4 de la tarde artistas nacionales como Freddy Burbano Jason Jiménez y Jesse Uribe los número 1 del despecho. Esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias en la emisión de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias Neiva recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad en Neiva y el Huila Alpavisión Noticias la verdadera opinión hasta entonces hasta entonces ¡Gracias por ver!